Todas estas informaciones, recuerden, están presentes, una pequeña grajea, una pequeña vanidad en nuestras redes, tanto en el Twitter de Cartago TV, como en el YouTube de Cartago TV, como en la página de Facebook. También queríamos recordarles que los lunes y los viernes tenemos una columna en una de las radios más escuchadas de Neuquén, en uno de los programas más escuchados de esa radio, que es Yo No Fui, de nuestro amigo Santiago Vega, que está junto a Virginia Pirola y al Bomba Guzmán. Los lunes y viernes hablamos un poco de política internacional y hablamos de estas cosas que también destacamos en Cartago. Y si estás viendo el programa a través de YouTube, acuérdate de suscribirte. Los lunes y viven aquí en la calle, sin agua, sin agua, sin agua, sin agua, sin agua, sin agua, sin agua. Seguimos, se lo hicimos, se lo hicimos. Seguimos en los perros, donde se quedaron, los ciudadanos, los ciudadanos, con pequeños niños. Seguimos, se quedaron y dicen, que le dieron a las garras de separatistas, para que se volvieran a la gente. También se quedaron a la mujer, se quedaron en la cama, se quedaron en la cama, se quedaron, se quedaron. Se quedaron en la cama, se quedaron. En el lugar de la gente estaba en la cama, se quedaron en la cama. Los soldados, los soldados, se quedaron en la cama. Un hombre, un hombre, Nikita. El estaba en la cama, en la cama, después de vuelta a la cama, y la soldados de la casa. Se quedaron en la cama, se quedaron en la cama, y se quedaron en la cama, y se quedaron en la cama. Y a los soldados, se quedaron en la cama, y se quedaron en la cama, se quedaron en la cama, se quedaron en la cama, se quedaron, y la madre de la cama. Aquí, aquí, y aquí. ¿Quién es que hay que hablar? 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 Si alguien puede que lo que haya que hablar? En el año de la comunidad, la gente trabaja en el campo Todo esto, lo que es lo que tenía, получилось que nosotros no somos un elemento, que nosotros estamos aquí, las trabajadoras. La gente se encontraba sin golpes, sin uches, y muchas personas. ¿Y hubo algo así? En este área hay cuatro cuerpos. Lo que pasa es que nuestros chicos, los habitantes, y, por supuesto, las mujeres fueron asesinadas, hicieron a una sola y la espalda. Hay dos dedos de aquí. En esta mon hoguña se encuentran dos mujeres, y uno y otro. También eran asesinados, de cerca de 50 m. La ciudad de Guadalajara ¿Qué pasó en Los Ángeles? El 2 de maio de 2014 fue construido el hogar de Proceso con los hombres que estaban dentro, que los agonaron dentro. Rápido en el hogar de los rusos, los que protestaron por la prohibición de ruso de ruso de ruso. y a los que se desvile, los que se desvile, los que se desvile, En general, los hombres en las mascaras se desvieles. ¿Quién los hombres en las mascaras? En general, el sector. ¿Por qué la Guardia no asistía a la sección? Un soldado, tomó sus sus reglas, pero nos los reglas no le dieron. Decían que solo estuvieran entre las uñas. ¿Por qué ellos lo hicieron? Los hombres querían que los rusos. Me parecía que los rusos no me gustó, que los rusos se salieron. ¿Y cuántos de los rusos hubieron? Ocoo de 50 personas. ¿Arastaron los vistas en este caso? Los que hicieron los reglas de Kiev, los que hicieron los que hicieron. prosto